¿Has subido algo? Sí, realmente está en el máximo. Pienso yo que en ese entrenamiento, en ese, que se enoja, no solo conmigo, como jugadores en el medio campo, porque van a hacer la diferencia. Pienso yo que hoy subimos el juego, intentamos hacer las cosas bastante bien, lo coordinamos bien, salimos jugando con una buena posición de bola. Lo que él quiere, creo yo, es un goza rica bastante posible. Pienso yo que hoy presentamos el juego. Exigencia en la marca, transición, lo hemos visto muy aplicado en eso, aplicando a la zona defensiva, para ayudar en la marca, transición también. Sí, él quiere, los jugadores, no solo que ataquen, pero ayuden también en la parte defensiva. Si bien cierto no es muy fuerte, pero bueno, tengo más bien que hacer sacrificio, porque es una selección, porque es un país, y al final es el bien de nosotros. Una última, Elías, ¿podrías llegar bien por él? Sí, en el momento sí, tengo contrato ya, estoy tranquilo, estoy bien. Y bueno, a seguir por ese paso. Elías, qué sensación de anotar y un juego oficial de selección, estallar, ¿por qué has buscado esta oportunidad? No, contento, pienso yo que he pasado por muchas adversidades, muchas cosas. Hoy es un día que evidentemente no lo voy a olvidar nunca, un sueño desde pequeño, ¿no? Cualquier jugador de fútbol, llegar a una selección, donde están los mejores jugadores del país. Hoy vengo, lo logro, y bueno, mucha alegría, muy agradecido por mi familia también, que han estado en los momentos más malos. Y bueno, hoy tampoco soy el mejor, pero la verdad que me llevo mucha satisfacción a mi casa, y le llevo a dormir. Te sentiste cuerpado, confianza con el balón, o sea, con una seguridad que no te habíamos visto en selección, y has tenido sus oportunidades. Sí, pienso que hoy, hoy vivimos una cosa rica bien, no solo a mí, a todos. Creo que, este, todos los compañeros estaban bien coordinados, enfocados en lo que queremos. Vamos partido a partido, y pienso yo que hoy, hoy gustamos, y bueno, a prepararnos en el próximo partido, porque, este, la exigencia es muy buena.